Si nos enseñara a perder, ganaríamos siempre, Albert Espinosa. La vida siempre hay que mirarla de lejos. Eran gemelos, de esos idénticos. Tenían 14 años. Uno de ellos tenía cáncer en un brazo, el otro no. Un año más tarde, a los 15, el mismo gemelo que lo tuvo en el brazo, ahora lo tenía también en el cerebro. El otro seguía totalmente limpio. El pequeño, que había nacido unos segundos más tarde, se sentía culpable por no estar enfermo.